¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estamos, figura! ¡Nido de Mutis a la vista! ¿Qué tal, Ranger? Hemos tapado este agujero para evitar que los Mooties trepen y se carguen a todo el mundo. Bajar ahí es un suicidio, sea Ranger o no. Pero, tenemos órdenes de informar a todos los necios que pretendan bajar hacia una muerte segura, de que cerraremos la entrada cal y canto tras ellos. Y no la abriremos hasta que desaparezcan todos los sacos, huevos y zurullos cenagosos. Los Mooties defenderán su puñetera anidada con uñas y dientes. No permitirán que te acerques a los huevos y los zurullos cenagosos. Pero si consigues reventar ese pringue, perderán interés y se largarán. Luego y solo luego dejaremos que vuelvas a subir. ¿Comprendido? Descuida, yo me encargo. Descuida, yo me encargo. Descuida, yo me encargo. Descuida, yo me encargo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!